¡Suscríbete al canal! Hola Miguel ¿Qué hicimos haciendo? Le agregan Rosa Tienes que irte Le arrequé, me sigue el cartel Te sigue el plan Carlos, a ver, espérate, explícame Tu tío Carlos ¿Qué le hicimos a alguien? ¿Lo vamos a encontrar? No está el cartel, Carlos Va a chingar tu familia Naco, Arizona Lo siento, nena Cinco ilegales Dirigiéndose al norte Entrado, Jim Espacio Espacio ¿Quién pregunta? Ah, Carl Niam Del banco de Aviso de venta para que sepa que el rancho será su... Habría llamado pero no encontré su número en el directorio Fui... No sé por qué no le dio seguimiento Pero la política de Saber, señor Hanson Que el banco puede vender la propiedad antes Ah... Ahí Esparcí las cenizas de mi esposa Y aumento su pérdida Mire, señor... Ni... De nuevo Ah, sí Como dije, tiene noventa días ¿Entiende? Que pase una linda tarde Ya casi está la mayor parte Hasta la última cabeza de gana Eso Déjame Si no lo necesitaran No mi edad Por favor, Randall Sabes que soy más fuerte que cualquiera No para ti, ¿ok? Sí Pasé por tus tierras la semana pasada A setenta centavos el medio kilo Pero... ¿Per veinte? No hay mucha ganancia en el ganado bajo... ...into Jim Avísame qué decides, amigo A ver... Lo aprecio en serio, Angie Hola ¿Está ocupado este lugar? Es... Para ti Gracias por la llamada de ayer Su día de suerte Todos sus ahorros en un coyote Que lo dejó en medio delante Todo por ahí Drogas, armas, gente Allá afuera en el frente Estás por tu cuenta ¿Qué estás haciendo por aquí? Te he preguntado ¿Qué? ¿Qué trato de entender? ¿Cómo es que trabajas toda tu vida? ¿Sirve, Sar? Perdí... Y a la única persona que ha... Llegamos ¡Déjalo! ¡Ah! Siempre con su sonrisa Como el día que se casó contigo No estuvo bien No puedo imaginar nada ¿Qué? 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 Estupida, papá No estuvo bien, Sara ¿Sí? ¿Duerme? No sé Estados Unidos, lunes Es el cartel Ayúdame No, no, no ¿Cómo que vamos a regresar? ¿Si ya llegamos? ¿Si ya estamos aquí? Otro día Por Dios Crúzame, ayúdame No voy a una rea Ahí Ustedes saben ¡Pues a ir! ¿Quién es el mejor perro del mundo? ¡Pues a ir! ¡Aquí! ¡Curre, corre! ¿Quién es un puente? ¡Carajos! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Alto! ¿Comprenden? ¿Nos salvaría? Por favor, no a la patrulla fronteriza, no. Que nos ayude, le pagaré. No soy un contrabandista. Por favor, señor, no. Por favor. Operador, habla Jim Han. Dos ilegales a un kilómetro al sur de Stone Ridge. 10-4. ¡Habla más fuerte! Lo siento, Pancho, pero estos ilegales son míos. Cuerpo de Marines. ¿Cuerpo de Marines? Sí, algo así. También soy soldado. Tú no eres un soldado. Así que le sugiero que se... den la... ¡No volámelos! ¡Aquí, sensei! ¡Aquí, sensei! Operador, habla Kansu. ¡No! ¡No! Está muerto. Con cuidado. ¿Qué lo llevo? ¿Va a asesinar? No, eso es... Es suyo. Va a salvarlo. A una prima. ¡Má! Te vas a quedar con el señor, ¿sí? Te voy... Sálvenlo. Es mejor evitarnos. ¿Qué va? Seguramente terminará en un orfanato. ¿De qué estaba hablando el niño? Jim. Ya, ya llegué, ya. Ya llegué, ya. ¿De qué? ¿De qué que? Ayúdenos, no la vamos a hacer No pasa así No, chica Vamos, salve Ese niño cuya madre... ¿Qué? Las autoridades mexicanas... Necesito verlo Lo siento, Jim No puedo No estás a salvo aquí ¿Comprendes? Ven conmigo De vista será aquí Eso creo Oye Zad No puede ser. Todo en orden. Adelante. ¿O vas a hacer que te maten? Te iban a mandar a México. Te llevaré con tu familia de Chicago. ¡Liar! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes hombre? ¿Tienes sed? Sí, eso pensé. ¿Un qué? Un atlas. Ah, una guía de... Parte de abajo de esa repisa. Vaya, vaya. ¿Va en un viaje por carretera? Sí, algo así. Cortesía de la casa. Gracias. Igualmente. Gracias. Sara Reynolds. Sara, soy Jim. Solo llamo para decirte que no te preocupes. ¿En qué? Esperándolo en la frontera. Y... Nacaste con tus tonterías. A ese niño. Ahora. No, no podemos un trato. Ah, Jim. La quemaron hasta los cimientos. Sea quien es... Te llamaré más tarde. ¡Maldita! Vale que aprecies lo que estoy haciendo por ti. Y así, ¿qué hablas? Encontré algo. A esa media hora. Quiero volver. Que tu madre me pidió ayuda. ¿Por qué llamaste a la policía? Darme, llévame de vuelta. Que encontraré el camino a casa. ¿Qué hagas? Pero... Esto es lo mejor. Lamento lo que pasó con tu mamá y tu... Carajo. La temperatura. ¿Hablas español, Reino? Estoy buscando a un... Troca. ¿Cómo se llama? Una pico. No, lo siento. ¿Se fue? No me di cuenta. Lo siento. ¿Estuvo aquí? Dame. ¿Hay algo alojado aquí? ¿Camioneta de tiro al blanco? Sí, algo así. Puede... No podemos esperar tanto. Yo no la conduciría así. Podría decir que... Pueda llegar a su destino. Gracias. Ya cerramos. Este es el buzón de voz de car... Señor Neam, soy Jim Hans. Puedo ir y ponerme al corriente con el préstamo. Yo quiero un filete, casi crudo. Gracias. Gracias. En la escuela. En la escuela. Obligaba a estudiar. Mi tío Carlos... Y que nos fuéramos. Murió antes de que naciera. Sí. Jim. 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 Chico. Yo haría las compras de ahora. Si fuera usted, lo reemplazaría por completo cuando vuelva a casa. No es... Estamos... en algún lugar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La camioneta! ¡Ahora! ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¡No lo sé! ¡No lo sé! Jibo, le dejo las 12.900 Fue Marine, ¿eh? Vietnam nunca volvió Sus datos, no suele tardar Pero la computadora no sirve Verá, solo estoy de paso Mire, no soy nada Sé que es mucho pedir, pero Terminarán en malas manos Entendido ¿Es su culpa? No, exacto Mientras sea por las razones correctas Sara, James está al teléfono Mauricio Guerrero Reclutado desde niño Ha sido Ay, Dios La policía me Lo encontraron colgado de un puente No sé Ese Mauricio Te va a encontrar Y cuando Es tiempo de Todo bien Lo llevaré Pueblo llamado Wayward Ok, encuéntrala con Ok Entonces iré yo misma Sí Ok Mejor permanecer fuera de la vista Baja, trae tu bolsa Quiero una habitación, por favor Tren La ducha De nada No lo Yo tengo una novia en casa ¿Algún día esposa? Ya no tengo Maldita enfermedad Pero eso Podrías conseguir novia Lo primero que haré es comer un hot dog Dormir ¿Quieres salir, Jackson? Jackson Michael, despierta El motel Blackwood En la ruta 12 Hay al menos tres Hola Por favor, se encuentra bien ¡Daste a mi hermano! Es Vámonos café La camioneta Está jugando ¿A dónde vas? Tengo que ir por mi perro ¡Acción! ¡No! 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 Richport Oclaz Al fin están en el cielo De esas que te dicen Para que te sientas mejor La verdad del cielo De tu cabeza ya ¡Te equivoco! Ve de vuelta ¡Miren la maleta! El 911 recibió una alerta Un huésped dijo que un hombre y un niño entraron No No Dinero de tu madre No importa Era un perro genial A darle un entierro adecuado Disculpe señor Oh señor Que la luz a través de la bondad de Dios Descanse A perder a alguien tan cercano En especial No, para nada Conocí a su madre Debió tener mucha fe en ti Jim Está Muy bien Dime exactamente dónde estás Escúchala El niño no va a su familia Eso no debe Siempre, si es que dura una semana Puedes solicitar Siga Así como están las cosas ahora Mientras pueda quiero No se buscó nada de esto Necesita que alguien le dé Está guiándome a través de esto de alguna Lo haces, no podré hacer nada para salvarte ¿Qué tal? ¿Qué tal? Iremos Nos vemos luego, Sara ¿A dónde se dirige? Estoy investigando Asesinado En un oficial Pista 40 Al hueste de amarillo La policía dice que no sospechoso Debe contactar a las autoridades de investigación Supongo que habrá que como llegar a Chicago Lo más destacado de este evento Para hombres y mujeres Tenemos muchas sorpresas Ella no registra más carácter Los vecinos de educación Estirada La policía dice que no sospechoso 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 No sospechoso No sospechoso Sí Miguel Ahora tu dedo aquí Con esta marca Pon tu dedo en el gatillo Y cuando estés listo Sostén la firma Relaja tus hombros Manténlos ahí Con lentitud Jala Tienes talento Desliza hacia atrás Para vaciarla ¿Eras soldado? Sí Mataste a otros soldados Mataré a esos hombres Tu madre murió ¿Aún te pones triste Cuando piensas en tu esposa? La vida no siempre sale Como un ante Miguel Tú Esto te pertenece El dinero del cártel Supongo Que mejor No es tan mal ¿Listo? Tomaremos algunas rutas Hola ¿Seguro? ¿Seguro? Ok, gracias Dale, 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 dale Dale Bájate 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 ¡Pásá Bájate 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 Hurt ¡Vamos a matar a ese cabrón! Sígueme Escóndete, ahí, ahí Lo más rápido que puedas ¿Entendido? Necesito que crees una Está cargada ¡Vamos! Tres, once, quince, treinta 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miguel! ¡Marines! ¡Maldito! ¿Que lo deje ir? Va a ser un buen soldado algún día Él jamás matará por ti Yo antes era justo como él Así como tú y yo, soldado ¿Crees que yo pude escoger? ¿Eh? ¡Miguel! Al igual que yo a su edad ¡Miguel, mírame! ¡N incompleto! ¡N incompleto! ¡N incompleto! ¡N incompleto! ¡No lo hagas! ¡Voteme! 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 Miguel, vete de aquí ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Gracias.